Atención amigos con este informe que salió de la ONU revelando los crímenes que está cometiendo Maduro y develando este dato de que hay más de 100 niños secuestrados en Venezuela. Acá vamos a ver una noticia. Un informe reciente de la ONU ha revelado que el régimen de Nicolás Maduro ha secuestrado a más de 100 niños en Venezuela, imputándole cargos de terrorismo e incitación al odio. A niños, se están escuchando bien amigos, a niños Maduro le está imputando cargos de incitación al odio y de terrorismo. Es una cosa realmente cada vez más grave, cada vez más burdo lo que hace la dictadura de Maduro en Venezuela. Esta romántica denuncia pone de manifiesto la brutalidad y represión que sigue ejerciendo la tiranía de Maduro contra los ciudadanos más vulnerables del país. Lo más indignante es que la ONU, en lugar de exigir una acción inmediata y contundente, le ha pedido al propio Maduro que investigue estos atroces crímenes, lo que plantea seriedad sobre la efectividad y la seriedad de la comunidad internacional para enfrentar los abusos del régimen chavista. La verdad que es una locura esto. La verdad que es una locura. 100 niños tienen Maduro secuestrados, 100 niños tienen Maduro detenidos, a los cuales les imputa cargos de terrorismo e incitación al odio. Es una cosa... a niños, ¿no? No me deja de sorprender esta situación. Aquí lo tenemos al dictador Maduro, que la verdad que cada vez está más desesperado porque está llegando al punto de tener que detener niños. El otro día veíamos cómo marcaba casas de opositores. La cantidad de cosas que están haciendo en contra de la libertad de los venezolanos demuestra la desesperación y la brutalidad del régimen que, bueno, está completamente arrinconado porque los datos demuestran que han perdido apabullantemente la elección. Lo que no quiero dejar pasar de largo es el hecho de que la ONU, en lugar de llamar a una intervención un poquito más seria, un poquito más fuerte, un poquito de esa crítica también hacíamos ayer respecto de los Estados Unidos. El hecho de decir, bueno, vamos a ponernos una presión real a Venezuela. No, bueno, la ONU demuestra esto, pone los datos en la mesa de que 100 niños y niñas y adolescentes han sido detenidos y acusados de terrorismo, conspiración y incitación al odio por el régimen de Maduro. Y tampoco es que le dicen, bueno, Maduro, fíjate lo que estás haciendo. Che, fíjate, investigá esta situación. Me parece que está mal. Y nada más. En algún momento vamos a tener que revisar lo que sucede con estas organizaciones que son muy autoritarias para después pedirnos a los demás países las reglas ecologistas y para pedirnos todas las pelotudeces de la Agenda 2030, vidas y por haber. Pero después cuando hay dictaduras reales que secuestran niños, asesinan niños, los tienen acusados de terrorismo, los tienen en cárceles, ahí hacen sugerencias nomás. Ahí hacen sugerencias. Cuando un país quiere ser vínibamente rentable y productivo, no, guarda, fíjate con tus emisiones de carbono, te dice la ONU, te dicen todas estas organizaciones internacionales y te vienen a buscar y te vienen a perseguir hasta abajo de la cama. Pero cuando Maduro asesina literalmente a niños, les damos una sugerencia que investiguen lo que están haciendo. ¿No les parece un poquito rara la vara que tienen estos personajes? A mí sí. A mí sí me llama la atención. ¿Qué quieren que les diga? La misión creada por la ONU para investigar violaciones de los derechos humanos en Venezuela denunció este lunes que más de 100 niños, niñas y adolescentes se encuentran detenidos e imputados por crímenes graves en el marco de las protestas desatadas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Los crímenes de los que se acusa son los mismos por los que se ha imputado a los adultos detenidos. Se trata de circunstancias de terrorismo, conspiración e incitación al odio. ¿Qué terrorismo puede hacer un niño de 10 años, no? O un niño de 5 años, o un niño de 8 años, como hay detenidos. De terroristas los están acusando. Es una cosa, la verdad, que es muy particular. Según el grupo de juristas que integran la misión, los menores de edad detenidos no cuentan con la presencia de sus padres o tutores durante las actuaciones judiciales. El informe no precisó las edades de los menores bajo arresto. Pero bueno, ya sabemos que son niños y menores de edad. El reclamo de la ONU por los menores detenidos en Venezuela. En un comunicado del grupo de expertos, a ver qué dice el grupo de expertos de la ONU, reclama con firmeza, vaya a saber uno cuál es la firmeza que le pone la ONU a esto, cuál es el por las malas de la ONU, porque sí, Maduro, vas a tener que revisar esto, pero cuál es, cuál es realmente la consecuencia para el régimen de incumplir con estas peticiones que le hacen tan amablemente. Creo que ninguna, ¿no? La misión reclama con firmeza que los niños y niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de la protección de la niñez respetando su interés superior. Pero para, 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 ¿yo estoy entendiendo bien lo que dice acá o estoy loco? Díganme ustedes después en los comentarios. No reclama que los liberen. No reclama que, che, no estarán siendo injustamente detenidos niños acusados de terrorismo e incitación al odio. No. Trátenlos bien en la cárcel. Entonces, ¿es el reclamo que están haciendo o lo estoy leyendo mal? Reclama con firmeza que los niños y niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estrictos apegos a las normas internacionales? Claro. Bueno, mételos en cara pero no los tortures. Es el pedido de la O. Es un delirio esto. A mí me parece un delirio. No sé qué dicen ustedes del otro lado, pero en ningún momento de este, este textual que ponen aquí de la ONU dicen exigimos que sean liberados porque es un delirio que los acusen de terrorismo. Además, dicho se lo paso, la exigencia de la ONU Maduro medio que se la pasa. Ya sabemos por dónde. Pero el hecho de que no reclame que estén detenidos sino que reclame que se los traten bien durante su detención me parece ya cuanto menos surrealista. Surrealista. El grupo lleva un registro de 23 muertes la gran mayoría por disparos de armas de fuego que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto en el contexto de las protestas. La presidenta del grupo Marta Baliñas pidió que estas muertes sean investigadas. ¿Investigadas? ¿Por quién? Además señaló que si se confirma un uso abusivo de la fuerza letal por parte de fuerzas de seguridad o la participación de civiles armados que les apoyan los responsables sean juzgados. ¿Por quién? ¿Por la propia Venezuela? ¿Por la propia dictadura de Maduro? ¿Qué sé yo? La misión dijo que tras analizar diversos datos de organizaciones pro derechos humanos concluyó que al menos 1260 personas fueron detenidas entre ellas 160 mujeres. Cifras comunicadas por el fiscal general de Venezuela señalan que detuvieron a 2.200 personas. Las detenciones fueron arbitrarias según la misión debido a que los detenidos quedaron desprotegidos ante el sistema judicial al enfrentar audiencias telemáticas sumarias llevadas a cabo por tribunales con competencia en terrorismo de Caracas pese a que muchos de los casos habían ocurrido en el interior del país. Asimismo el grupo dijo que hubo imputaciones de cargos graves penales como terrorismo, conspiraciones y ditos de odios sin pruebas que los fundamenten no aplicados de forma desproporcionada. Ah, no me digan. Menos mal. También se negó información a familiares o se les pidió información tardía e incompleta y hubo impedimientos para el nombramiento de abogados de confianza de las personas detenidas. Bueno. Bueno, ahí teníamos este informe de la ONU que lo grave. No es que la ONU se lo pida a Maduro por favor porque la verdad que lo grave es la revelación que se hace del hecho de que Maduro tiene a 100 menores de edad detenidos. Dentro de los 2.200 detenidos que lleva el régimen 100 son menores de edad. Están acusando a niños de terrorismo y de incitación. La verdad que me parece un delirio digno de Maduro, digno de estos hijos de puta y no sé qué hacen las organizaciones internacionales que lo único que sacan son comunicados. Pedorros comunicados que la verdad tampoco tienen la firmeza en la palabra como para que digan bueno, por lo menos se lo están planteando. No, no, ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Entonces, lamento, lamento que lo único que pueda comentarles son malas noticias en el sentido de que sí, la ONU reveló esto. Pero, ¿qué hicieron al respecto? Le pidieron a Maduro que no sea tan malo. ¿En qué quedamos con eso? Absolutamente nada. Amigos, los invito a que se suscriban, a que activen las notificaciones y a que compartan a todo el mundo esto. Seguimos aquí con toda la información en Breakpoint.